Bueno, el día domingo a la hora 19 en el sector del ferrocarril estamos inaugurando uno de los primeros proyectos que se concretó de esta idea del Intendente Eduardo Avalle de recuperar el sector del ferrocarril y bueno, hay varias obras en marcha, pero esto ya está listo y está en condiciones de inaugurarse, por eso el domingo a la hora 19 inauguramos la pista de skater y el gimnasio al aire libre. Y antes de hablar en detalle, permitime agradecer en primer lugar a Nancy Botta, que fue el encargado de llevar la obra a cabo y que ha quedado realmente muy bien, él y su gente han hecho un trabajo magnífico, al arquitecto Wenceslao Rey, que es el que, bueno nos llevó a cabo la obra, a Luisa Nino, que es un skater de Marco Juárez que fue un poco el de la idea y el que nos dio los detalles de cómo llevar a cabo esta obra. Y bueno, vamos a estar sorteando dos patinetas el día domingo a las 19 va a haber grupos de danza femenino para que nos van a mostrar cómo se usan los aparatos de gimnasia y bueno, a las 19 vamos a estar ahí con el Intendente y el Secretario de Gobierno cortando la cinta y vamos a tener la visita de unos skaters profesionales de Córdoba que van a hacer una demostración de cómo se usa realmente esa pista. ¿La pista qué dimensiones tiene? ¿Cuáles son las medidas? La pista, bueno, en realidad en total tiene un total de 16 metros, pero tiene distintas plataformas, ¿no? Con distintas medidas, pero una longitud de 16 metros. ¿Pueden circular un par de skates juntos o de a uno tienen que ir? Y bueno, el domingo le vamos a preguntar a los profesionales que nos digan exactamente cuáles son las formas de utilizarlo y sobre todo tener en cuenta la seguridad del lugar porque es un deporte que se patina sobre cemento y la caída debe doler bastante. Así que ahí vamos a hablar con los especialistas del domingo ahí en vivo. ¿Qué otras novedades más hay que hay? Bueno, lo que podemos ya anunciar, aparte del concurso de escultura y demás que vamos a ir charlando oportunamente, sí se ha concretado para el domingo 1 de diciembre la visita del Coro Polifónico Nacional con sus 120 integrantes y Roberto Lubini, que es su director, ha propuesto hacer una obra magnífica y muy grande que es Carmina Burana, que es una de las obras clásicas más conocidas y que es una obra sinfónico-coral, o sea que va con coro y con orquesta sinfónica. Y lo importante de esto es que la orquesta sinfónica se va a armar con músicos de la región de Marco Juárez, músicos de la banda, músicos del conservatorio y otros músicos de la región y el director Roberto Lubini va a venir 10 días antes a armar la orquesta o sea que los chicos van a tener esta experiencia de ser dirigido por uno de los mejores directores de Sudamérica y armar una obra sinfónica-coral que, bueno, para nosotros con músicos locales sería imposible así que creo que va a ser una experiencia muy importante. ¿Y el coro, quiénes lo van a hacer? El coro es el Coro Polifónico Nacional, que son, bueno, es la selección nacional de coreutas argentinos bueno, es un coro de muchísimos años, de una trayectoria mundial están los mejores cantantes del país y bueno, y que lo dirige Roberto así que, pero él va a venir a armar la orquesta, creo que va a ser una experiencia de mucho aprendizaje, sobre todo para los músicos locales y para ellos también, están muy entusiasmados de armar una orquesta en el interior del país así que, muy agradecido por la generosidad de este director y bueno, aprovecho este medio para invitar a aquellos músicos que pertenecen a alguna banda o a alguna orquesta que puedan leer una partitura de obra clásica que van a estar invitados a participar.